Yeah, que es mi, que es mi, que es Black. Echao el dulce, llego en la casa, el alasquén. Antes estaba abajo, ya ahora estoy arriba. Está mucho pendiente de ver mi caída. Muchas bendiciones pa' todo el que me tira. El que anda en progreso pa' atrás ya no mira. Pero se van a joder. Los hijos parados que metan el pie. Soy hijo de Dios, no me voy a caer. No confío en nadie, me pueden vender. Dios cuídame en la espalda que yo me cuido de frente. Ya yo tengo en la mira quiénes son los de la mente. Si hablan de humildad seguro soy el referente. No hay perdón en el barrio pa' todos los que me están enfrente. Entrando con los mismos panas de cuando no había nada. Los que me vieron comenzar y siempre me la daban. Las cosas ya cambiaron, ahora la roba cara. La vieja viento mundo bien, la casa está saldada. Yeah. Si está oscureciendo es que va a amanecer. Al final del túnel la luz puede ver. Criado en el gueto con buena costumbre. Si se te va la luz pueda que te alumbre. Alumbra la cara, alumbre. Pero se van a joder. Los hijos parados que metan el pie. Soy hijo de Dios, no me voy a caer. No confío en nadie, me pueden vender. La calle es pa' vivos, pa' los avispados. No oiga tanto ruido a la bulla callao. Un saludo pa' los que están encerrados. Pa' los que golearon, los que están ganao. Los tigres aquí son de mi escuela. Los gallos tienen escuela. Me meto pa' volver o pa' la candela. Pa' que la gente no juega. Antes estaba abajo, ya ahora estoy arriba. Yo no, no, en serio. Está mucho pendiente de ver mi caída. Mucho ruido. Muchas bendiciones pa' to' el que me tira. Pa' que me tira. El que anda en progreso pa' atrás ya no mira. Pero se van a joder. Sigo parado, aunque me metan el pie. Soy hijo de Dios, no me voy a caer. No confío en nadie, me pueden vender. Listen. Ey. Yera. La nave espacial. El little simpio, buena casa. Un rico papa de la historia. Seguimos escribiendo. Mr. Black, presidente del género. Una más del Andy Alaska. El alasquen. Ey. Y la martelo gay. Ay, ay, ay. Ey. 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 Gracias.